Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Terminium desde la Antorchica, segunda parte. Vamos a coger por aquí lo de las misiones estas que habíamos sacado, que dice Al parecer las cosas se pusieron peor cuando estábamos en el templo de Whirlspin, lo que hace enfermar a los esterianos se está extendiendo y dirigiéndose hacia las tierras del norte de aquí. Es donde se dirige el gran regente, se alcanza a Watchwell, habrá que cerrar las compuertas por precaución, lo que significa que el templo entero podría convertirse en una zona infectada mientras hablamos. Vale, tengo que elegir recompensa y tenemos la caña esta, que tiene una pinta como muy de tener buena pinta. Luego pues tenemos por aquí el tema este que me da un poquito más de daño de mascotas y esbirros y tenemos el chaleco de gala del regente, que básicamente pues 35 tal. A ver, está bien también, pero yo creo que vamos a ir a por la caña de vinculación esta. Esta plaga parece dirigirse específicamente a seres de una naturaleza inherentemente mágica, tales como esterianos y guardianes. Hasta el momento no está afectando a los humanos, así que he enviado un transporte para traer algunos suministros médicos, coordinaré la ayuda médica aquí. Mientras tanto, dirigirse al templo de Watchwell, toma el paso de los cuervos hacia las colinas heladas, alcanza al gran regente antes de que entre al templo. Ok. ¿Has visto una maravilla como se mueve esto de rápido? De verdad, es que es placentero. Vale, vamos a ver qué es lo que tenemos aquí para venderle a esta señora, que tenemos unas cuantas cosas. La pistola está sin identificar, la vamos a pasar también por aquí. El bastón este también. Esto todavía no me lo puedo equipar, pero me lo acabaré equipando. Y esto, aunque da más armadura física, pero el resto de cosas no hay, no, no hay, no hay, no hay nada. Esto es que sigo pensando. A ver, es salud por segundo, ¿vale? Y da un poquito más de armadura, así que va a ser el equipo que vamos a llevar. Venga, vende todo esto y ahora vamos a ir pasando por aquí cosas. 39 de salud. Bastón simple de la debilidad. Esto lo va vendiendo directamente, no me hace falta cambiarlo uno a otro. Vender. Resistencia a pis, nada, fuera. Esto evidentemente fuera. Esto es un bastón que tendría que ser, creo, a dos manos. Si mal no lo he leído. Efectivamente, bastón a dos manos. Fuera, fuera. Anillo de veneno. Entre uno y otro. Este dijimos que daba más resistencias, así que me quedo con ese. Estos son 41 que no interesa. Estos son 53 que no interesa. Las ocreas de Sturmbeon. Esto sigo todavía dándole vueltas. Lo que pasa es que si me quito las botas esas, pierdo cositas. Bueno, ahora lo vemos. Todo esto fuera, todo esto fuera. Todo esto fuera. El mazo fuera. Los guantes espantosos. Esto se ha estado el set ese. Arco afilado fuera. El yelmo con cuernos del general Grel. Esto es para guerreros, con lo que tampoco es que me sirva. Y los guantes de crudo del misterio tampoco es que me sirva. Me van a dar más... Bueno, yo que sé. A lo mejor por fuerza de 17, tampoco es tanto. Lo único que requiere es nivel 13. Y esto requiere nivel 19. ¿Qué nivel tengo yo? No sé. ¿Qué nivel tengo? Nivel 10. Hasta el nivel 19 no me puedo equipar esto. O intelecto 48. Vale. O intelecto 48. Ok. Vale, vamos a ver porque por aquí tenemos misión. Vale, por aquí saldríamos a la siguiente zona. Que es para nivel 12-13. Y tenemos por aquí... Este más este. Bravo, estoy seguro que a la comandante Bain no le importará si te dio un premio por tu servicio al imperio. Toma, esto es todo lo que tengo, pero también tienes mi gratitud. No me sirve para nada tu gratitud, amigo. A ver, básicamente me da las botas del maestro de runas. Que creo que tengo algo más del set de runas ese. Puños de acero. Que esto... Esto, bueno. Pues destreza y salud, que está bien. Hola, Grebat de Sturmbion de salud. Que da 116 de salud. Me voy a quedar con las botas del maestro. Básicamente porque creo que tenía otra cosa del set ese de runas. A no ser que lo haya vendido. Que puede ser que ya lo haya vendido, ¿verdad? Sí, lo has vendido. No, tengo aquí el telmo de runas. Vale, correcto. Vale, pues entonces ahora con estos dos tengo un poquito más de velocidad de ataque. Lo cual puede estar muy bien. Vale, y con las tres piezas nos ganaríamos un poquito ahí de salud. Por cierto, esto que he cambiado, que he cambiado uno por otro. Las botas de colonos serían los tres de fuerza y tal. Vale, pero en principio no me afecta... No me afecta nada más. El trabuco de cerrojo de salvajismo ese. Creo que es el trabuco ese que me puse en su momento. Lo dejamos por ahí como pendiente. Bueno, vamos a ello. Ah, mira. Estos son los que... Para quitar gemas o para poner gemas, ¿verdad? Las gemas que yo tenía las he vendido. Por un casual. Se me ha ido la flapa de esa manera. O están aquí. No. Ya me lío con tanto... Con tanto juego diferente. Pero bueno. Vamos a ir a esta zona que es de nivel 12-13. Vamos a ver qué tal vamos. Que no lo tengo yo muy claro. Misiones creo que solamente podemos... Tener esta que es la de la pista del regente, ¿verdad? No tengo más misiones. Así que, bueno. Espérate que me tengo que ir acordando ya ahora de cómo iba esto, ¿eh? Esto va a ser duro. Va. Ahí vamos. Perfecto. ¿Por qué arañas? ¿Por qué? Vale. Perfecto. Vale. La pago de Alcestus. Esto eso no me interesa. Muy buenas estas arañas. Perfecto. ¡Uh! Aguanta un segundo. Sí, estoy contigo. ¿El arquero goblin este? Vale, ya me lo he petado. No. No, no, no. Están disparando desde arriba. Ahí. Esto para tú. Buena esa. Nivel 11 adquirido. Y nos vamos a llevar por aquí Unas cuantas cositas, perfecto Estupendo Vamos a ver como se llega hasta ahí Que me imagino que será por el otro lado Pero no obstante, ya sabéis, vamos a limpiar un poquito de mapa A ver, por favor A ver, por favor Como me ha bajado tantísimo la vida de golpe A ver, por favor Ostras, chaval Pues si, a la pregunta si he sufrido, sí Sí, o sea, me he visto muy cercano a la muerte Ahora mismo Madre de Dios Otra muerta Araña a tomar por culo Araña a tomar por culo Perfecto Mímico Vaya No podía ser otra cosa, ¿verdad? Venga Tantar un robusto Bastón simple Esto me lo voy a tener que poner un poquito más a mano, ¿eh? Me estoy viendo yo ahí Y esto Ahora puedo poner aquí otro hechizo ¿Y cómo cambio de uno a otro? Con el tabulador No quita mucho esa habilidad, ¿eh? No obstante Vale, no he subido esto Vamos a subirlo Vale, 43 Me sigue faltando Para poder equiparme esto Necesitaba 48 O sea, otro nivel entero Y subirlo todo a ese Puff Tu experiencia con la carga Te permite generarla más rápida Y mantenerla durante más tiempo Por favor, que papa está leyendo Harmonía elemental El mago Ember está en sintonía con los elementos Infligiendo efectos elementales Anemigos cercándose Y ampliando la duración de los mismos Estos son pasivas O sea, que esto en un momento dado Me voy a subir las dos Vale, porque así vamos metiendo Vamos metiendo cositas Que lo tengamos ahí por defecto Vale, porque si podemos estar Haciendo un daño Simplemente por cercanía Pues está bien Vale Bastante bien Saltadora de las cuevas Me molan los nombres Que le han puesto a los mobs Aquí Aparte que hay bastante variedad Y eso también me gusta mucho Evidentemente Y me habéis dicho un montonazo de gente Que lo habéis jugado Que bueno, que lo jugasteis en su día Que a lo mejor jugasteis al 1 Y no al 2 Y cosas por el estilo Por favor, ayúdame Nuestra pequeña Que me revientan Que me revientan Espérate un segundo Ahora me cuesta, ¿vale? A ver ahora Por favor, ayúdame Nuestra pequeña se ha metido en nuestra cueva Mi marido Finas Las ha seguido Pero está lleno de criaturas repugnantes Y no ha vuelto Oh, estoy desesperado Por favor, busca a Finas Y nuestras preciosas pequeñas Necesitamos tu ayuda Ok Bueno, pues hay que entrar ahí Acabamos de aceptarlo Así que Yo creo que vamos a hacerla Misión 13-14 13-14 Espérate a ver si subo un poco de nivel Ahora vengo A ver si me dan un poco de experiencia De la entrega de esta quest No te ligues Si vais a morir todos No te agobies Que ya estoy aquí yo Para reventaros la puta cabeza Vale Saludos viajero ¿Podrías ayudarme? Viajaba con el gran regente Hacia el templo de Watts Cuando nos separamos Esperaba reunirme con él En el templo Pero las puertas han sido selladas Tras él Estaba muy enfermo La última vez que lo vi Y creo que él ha contraído La misma enfermedad Que otros esterianos Estaba planeando Entrar en Watts A través del otro portal En el viejo refugio esteriano Desgraciadamente Las llaves fueron robadas Los mineros goblin Tienen una Y pensamos que unos esclavistas Que se movieron por la zona Tienen la otra Son necesarias las dos Para activar el portal De Watts Y de nuevo Está más allá De mi capacidad Recupera la llave de paso De Ember De los esclavistas Y el llavín de Ember De los goblins Podrías utilizarlas Para abrir el portal Del refugio E interceptar al regente Antes de que infecte al guardián Ok Vale Aquí no vamos a entrar De momento ¿Vale? Vamos a Vamos a hacer la misión Secundaria esa Ahora que estamos Un poquito más Cercanos a A lo que debería ser Nuestro objetivo Que es subir de nivel Estamos por la mitad Ahora mismo Pero creo que podemos Intentar entrar A la cueva esa Aunque requiera Un poco de nivel Y hacer la Hacer la misión Y sobre todo Limpiar la mazmorra Para subir de nivel Que es algo Que me interesaría bastante Así que vamos a entrar Por aquí Vamos a hacer El tema este Nivel 13-14 Vamos a ver que tal se nota Vale Hale de hielo Vale El ataque no es Demasiado Complicado Encendemos este Brasero No se para que sirve Pero vamos a irlos Encendiendo Por si acaso Bueno Ilumina Lo cual esta guay No se si habrá Algún tipo de penalizador De De daño Por el tema De la oscuridad O alguna esterea No se exactamente Como funciona El tema este O simplemente Que no ves Y ya esta Osea Y por aquello De lo interesante Que es pet Encendamos Ahí un poco A lo mejor Por el tema De apuntar Y todo ese tipo De cosas Madre mía Como ha escupido Ahí Todo lo que he llevado Adentro ¿No? Ese ser Venga Ahí estamos Uh Espérate Que se me liga Casi Que me resulta Más cómodo Utilizar En un momento Dado El tema De los botones Para Para utilizar Las habilidades ¿Sabes? Le doy aquí Al dos Y ya está ¿Sabes? Osea que tampoco Me resulta Más sencillo Que no cambiar Ahí de habilidad En el Draken Porque lo tengo Automatizado Para obtenerlo En la singularidad Y todo ese tipo De cosas Pero aquí No sé No sé si lo termino De ver útil En ese sentido Bueno Serini Por aquí No se puede pasar Por alguna extra De la razón Atrás Hacemos bastante daño Osea que En principio El daño No es un problema Pese a que estamos Luchando Contra seres Que son Manifiestamente Más fuertes Que nosotros Osea A ver Son level 13 Evidentemente Si me empiezan A golpear Lo tengo que Lo tengo que notar Bastante Podríamos poner ya La mascota Para que vaya Un poquito más agresiva Creo yo Eh Ahí Que la hemos tenido Hasta ahora En modo defensivo Porque si os acordáis La última vez Casi Casi Me petan A la mascota Entonces Vale Nivel Y vamos a subir Los 5 puntos Directamente A A intelecto Con esto Creo que ya me puedo Equipar esto Efectivamente Y 86 64 ¿Cuál es esta? Por esto Pues ya estaría Ahora llevamos aquí Un señor bastoncete Y se supone Que vamos metiendo Un poquito más de daño Vamos a ver Si nos podemos Descargar de esto Ya vamos Me imagino que sí Demasiadas complicaciones Pero irá No sé si se resetea Por distancia Si se resetea Por distancia Es un poco Putada Ahí me tanquea Un poco el daño Uff Paldes ahí Ya no trazos Ojo A ver por favor Paren Estás a punto De caramelo Perfecto Para caminar el portal Bla bla Poción de maná Y poción de salud Grande Estupendo Poción de maná Grande Parma Me van a dar un país No un país La ciudad Vamos bastante bien De año O sea Me gusta mucho Ahora mismo Lo que es el mago En el 61 Vamos a intentar hacer esto De una forma Tranquila ¿Vale? O sea Aracne no me jodas Porque en todos los Juegos de rol Tienen que poner A una señora de esta Ay dios Me encende por aquí Todo esto Quiero luz Uff Te acabo de liar Vale Otra fuera Tiene este brasero Perfecto Vamos bien Vamos bien Vamos bien Venga 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 Dale ahí Fuerte Le quito ahora mismo Yo creo Casi más Con los bastones Ya que con Con las habilidades Creo yo No hagáis mucho caso Pero me da esa sensación Sus ataques Que hago de pronto A Cuenkimer Me matan Venga vamos Por favor Vamos Viuda negra Que te está esperando Joda Alcon Ponía viuda de hielo ¿No? Creo No estoy dando nada Tío Venga Viuda de hielo Vamos Esto se me la he comido Esto es lo malo Que en cuanto En cuanto me como Un ataque Me resiento Que no vea Y ya estaría El ojo de la viuda Me han dado A ver que es eso Y hechizo de escarcha What? A ver Amuleto sin identificar Vamos a Vamos al lío Lo primero es El amuleto Fetiche del yacotauro Uh De cabeza Nos lo equipamos Esto ahora mismo Me está dando 13 resistencia al veneno 13 resistencia eléctrica Y 13 resistencia al hielo A mi me parece bien Y ahora Lo del ojo ¿Donde está el ojo? De la señora esta Manoplas Estará por aquí En las recompensas O algo así Aquí es donde tenía Que haber salido Lo del hechizo ¿No? Pero no está What? ¿Dónde está el ojo? De la señora esta Es tan simple Pazaron robusto Elmo ¿La habéis visto? ¿Verdad? Me ha dado un ojo De no sé qué A lo menos Bueno También es posible Que a lo mejor El El objeto ese Sea un objeto de misión Que puede ser Y por eso no Pero lo del hechizo El hechizo Pero el hechizo Me lo deberían de haber dado ¿No? Entiendo Todos los caseritos Terminamos de mirar por aquí Y no hay nada más Vale Vamos para arriba Cofre Creo que te vas a ayudar Tú has venido a salvarme ¿Qué? 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 Amigo Amigo Por favor Vale ¿Y a ti? ¿Qué pasa? ¿Que no te ayudo? Fuck it ¿Ya está? ¿No te ayudo? Porque jódete Y ya está A ver ¿Qué asco sin identificar? Ese casco Me gustaría identificarlo Simplemente porque Tiene una pinta brutal Pero vamos Pues es una mierda Más antes de resistencia Me parecía bastante más De lo que luego después ha sido Vale Ok 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 Sigo pensándolo El tema ese De lo del De lo del ojo No lo entiendo Y el yelmo este Ya me lo puedo poner 20% de bonificación Al daño crítico Menos 4% De daño de todo Menos 3 A todas las resistencias Por golpe Y más 4 de puerta Hombre Está bastante bien Y esto Hace combinación Con el Maestro de runas Uh Vale Perfecto Pues hace bueno No entiendo por qué Pero se combina Con la pota Del maestro de runas Así que Me parece bien Porque no pierdo La velocidad de ataque Y gano un montonazo de cosas Y aparte ahora Tengo un personaje Puta madre Con cuernos Venga Vamos para afuera Voy a intentar Que hoy no se me vaya Tanto de las manos Como el otro día O sea Vamos a intentar Portarnos como personas Normales A ver 6% De reducción de la velocidad Del vacío De la barra de carga La barra de carga Se llena un 4% Esta es la barra de carga ¿Vale? Para que se llene más rápido Y tarde más tiempo En reducirse Y esto Más uno de Segundos de quemar Electrificar Tal Más un 1% De posibilidad de quemar Durante un segundo 1% ¿Qué me estás contando? Vamos a Vamos a subir por aquí A estas mierdas Luego después Ya vamos a Por lo otro Oh Pequeñas mías ¿Estáis heridas? ¿Está todo bien? Gracias a los guardianes Que mis pequeñas Están bien ¿Dónde está Finas? ¿Dónde está mi marido? Ah ya veo Vamos a esperar aquí Su regreso Muchas gracias Muchos no entienden La belleza De estas criaturas especiales Yo no lo entiendo ¿Qué coño hacer con una araña? Coño Está claro que usted ha visto Su dulzura natural No Yo las piso Las reviento Si le puedo Le meto un pirogolazo Por el ojete Hasta que reviente el abdomen Toma esto en señal de gratitud Gracias Ojo Ojo 5% de salud De las mascotas Están Más 40% de salud Y los 6 de intelecto Esos Es que esto es Esto es oro Ahora mismo Para mí 6 de intelecto Pues procede Ya está Y La caña de fragmento Esta ¿Por qué no la tengo puesta? O sea Es equipado Ah bueno A lo mejor se ha desequipado Porque al quitar esto Como me quita el uno de intelecto Ha dicho Ya no la puedes llevar Y luego Cuando se ha puesto el otro Ha dicho Ahora sí Yo qué sé Sus cosas Vale Pues venga Vamos a continuar Y vamos a mirar Lo de la misión esta La principal ¿Vale? Vamos a ver Hasta dónde tenemos que bajar Y todo ese tipo de cosas Misión 14 16 Pero por favor O sea Me podéis llevar a un sitio Que sea de mi nivel Si no pido tanto Bueno Venga A ver si podemos Hacer algo con esto Esta es la primera Que me está tardando Más En En una pantalla de carga Normalmente no tarda tanto Vale Portal de transporte Activado Y tenemos por aquí Las dos misiones Así que Procedamos Piedra Que no tiene nada Barril Que no tiene nada Barril Que tiene oro En líneas generales La verdad que no No sale muy rentable Será que llevaría Un escudo ¿No? Porque no le quitaba nada El que estuneemos Pues eso Que nos hemos llevado Evidentemente Y ya estaría Bueno Que siguen saliendo Espérate Perfecto Destrozado Y al suelo Bueno En línea general La verdad que no nos Está resultando esto Excesivamente complejo Vale Pues No me asustes así Hombre Por favor La música es igual Que la de Diablo A mí no me jodas Vale Cuidado que nos queda Por aquí un mago No tengo ganas De que el mago ese Me ande molestando Ya está Anillos Sin identificar Pergamino de identificación Gracias Aletas robustas Hechizo de bola de fuego 2 Has encontrado un pergamino de hechizos En la tabla de hechizos De tu inventario Puedes pulsar clic derecho En el pergamino Arrastrarlo a uno de los huecos Para hechizos Y aprenderlo Ganando una nueva habilidad Vale Pero yo antes he cogido Ah bueno Porque a lo mejor Las carchas ya las he utilizado A lo mejor es por eso Por lo que no me ha salido Bola de fuego 2 Aprendido Requiere nivel 16 No entiendo Porque si me aparece Como aprendido Bueno pues igual que el otro El otro también Entonces me debería haber aparecido El pergamino igualmente ¿No? Entiendo Proción de salud grande Proción de mano grande Realmente vamos a puta cabeza Vale Estamos yendo hacia el campamento De los goblins Que yo creo que va a ser Una de las dos partes Que vamos a hacer simplemente Y en el siguiente vídeo Vamos a Vamos a por la otra Creo yo Porque es que me están saliendo Últimamente vídeos muy largos Disculpadme vale Pero es que no No puedo No puedo evitarlo De una forma Inmediata Porque Porque resulta que Que bueno Como no tengo ahora Contador de tiempo Tengo un contador Para cuando estoy haciendo directo Pero nada más Yo tengo Goblin este Yo creo que lo tengo que Esplazar Ahí Joder Sal de ahí Me está reventando La mascota Me ha dejado la mascota Y bastante Tiese Tica Vale Vámonos por aquí Entonces Tengo que activarme Como un contador Antes de empezar A jugar o algo No Por favor Esto no Esto no Eso no me interesa Mucho A ver ¿Cómo vamos por aquí de cosas 48 salud, 7 resistencia al frío 3 de maná recuperado por segundo pues me interesaría más que la que llevo resistencia físico, perdón no al frío bueno, ya me van interesando más que esas me las voy a poner y los casquetes, aunque suenan bien no quiero, no quiero ahora mismo, casquetes me ha bajado mucho las pociones antes tenía 20 vale, la llave de Ember nivel 16-17 ojo que se viene el grindeo para poder subir de nivel vamos a dar por aquí unas cuantas vueltas vale, porque la entrada de la mina de Ember esa no la puedo hacer de momento así que vamos a intentar simplemente subir un poco de nivel esto me imagino que no le hará nada al círculo frío este milca gigantes son grandísimos los pichos por aquí toma, hostia que me acaba de dar buen cabezazo venga, fuera perfecto venga que ya voy conociendo los ataques venga que nos vamos conociendo perfecto y para tu puta casa y casi me muero yo pero vamos hasta bien he aguantado hasta el último segundo tanqueando ahí como como un campeón netermante bueno se ha comido tremenda poronga ya está esclavo de inframundo va con cositas en la boca no sé si lo veis le salen unos tentaculillos para los que va lo del hentai y todo eso os lo podéis gozar campamento perfecto el bosque de mimbre ya va habiendo por aquí cosas bastante poderosas bueno pues dejo por aquí el vídeo este chicos que le hemos dado un poquito de caña chicos y chicas y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao